¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a Kirby 64 de Crystal Shards En un episodio pasado lo que hicimos fue, pues bueno, acabar con, como ustedes vieron hace rato, mierda A ver, cuando ustedes acabamos con Rockstar y en este episodio empezaremos con Aquastar Así que, ahora sí, vamos a partir una vez más con este, esta zona que me gusta mucho Ok, uy, mierda Ok, debo acordarme de ir con cuidado y para este nivel conseguir el mono de hielo Y antes que nada quiero decirle, quiero decir, como se me está madre Gracias y también fuck you al, a Misu porque Gracias a este loco, ahora tengo en mente ir a buscar todas las tarjetas que pueda Porque, según él, me dijo, hay una animación especial que se consigue, bueno, que es rara de ver Y, bueno, no sé si lo habré sacado en el episodio siguiente, bueno, en el episodio anterior más bien Porque, recuerden Ustedes tienen que saber que yo no sabía de eso Y ahora ya básicamente estaré como que súper entusiasmado con sacar esa madre Así que Recuerdenme con mucho odio y desdén, gracias Así que eso Ah, la parte de las cosas verdes Sí, aquí tenemos que conseguir ya el primer shard De hecho, voy a buscarlo Personalmente, porque así ya no tengo que estar asaltándomelo Ahí está, de hecho, miren Listo, ya está el primer shard Y Ahora, para el segundo tenemos que tener la habilidad de hielo que se consigue Afortunadamente aquí, gracias, señor Pero eso En serio No me esperaba que hubiera una animación secreta o algo así de esta madre Pero, ok Y, pues, ¿qué comentar acerca de Aquastar? Me gusta el nivel Me gusta la música de los niveles Y, de hecho, ¿qué está el Crystal Shrker? Es decir, yo que Bueno, ajá Estoy quieto, gracias Miren Tal vez si cantemos Cobre Vida Había una ¿Really? Ok, entonces ya eso fue Miren Había una En serio Tal vez no cantamos lo suficientemente bien O lo suficientemente rápido Como para que cobre vida Porque lo único que hace es morir a cada rato Miren esto ¡Muera más que el franco en el servidor! Ah Aquí también había bomba En serio yo no lo sabía Ah, bueno Vamos a ver la próxima vez Ok A ver, ¿dónde carajos está la...? Ok Fuck you Ah, sí, también los congelo Genial Se me olvidó ese detalle ¿Qué tal si te congelas, amigo? Y te jodes Pues sí A ver, ¿qué pedo con esto? No tengo ni la más mínima idea de cuánto semana a esta wea, pero Estúpido capa Bueno, menos te congelaste, así que Estoy feliz No, fuck you O sea, me encanta esta idea porque al menos puedo Ir en calma Estúpido Al menos puedo ir con calma y evitar que me estén pegando tontamente Y de hecho voy a hacer esto Miren La mejor estrategia imposible ¿Quién nunca ha hecho esta estrategia? Ahora, la pregunta es ¿Cómo la hace Kirby para...? Eh... ¿Cómo se nota esta cosa...? ¿Llenar de nieve el muñeco? ¿En serio? Eso no le veo... Eh, ¿really? O sea, yo pensé que esta parte iba a ser... Eh, ¿qué estafa? O sea, yo pensé que iba a ser como que... Oh, me bajo, pero bueno Ok, es súper ridículo A ver... Recuerda, Lukos Tienes que ir por aquí Porque aquí va a haber un bloque de... Ese mismo color, eh Exactamente Esa combinación Gracias Eh... A ver ¿Puedo explotar rápido? Ahí está, gracias Eso quería hacer Y listo Esa es la número 3 Y terminamos el nivel entero Así que ahora que nos queda Es tirar este poder a la basura Y conseguir ahora... Stone Que de hecho Me va a venir muy bien ahora mismo Ok Debería dejar de... Morir, eh Ah... Ahora no menos que... Bueno, voy a devolverlo al principio Y ya están Creo que igual me lo guardan Así que... Ok, a ver Esto es el medio Ahora... Eh, no No es animación normal No he visto esa secreta Supuestamente que ni se me hizo Así que... A ver Se loco me estafó Juro que... Nomás... Oh, por Dios Amo este tema Ok, espérame Ah... Perdón por eso Quería... Me olvidé que tengo que ir A por Stone primero Creo que tú eres Stone No, tú eres Fire, ¿verdad? Ah, no, tú eres Stone Genial ¿Quién es Stone y Fire? Que yo recuerde Bueno, según me dijo el juego Se me dicen las guías Oh, por Dios Amo este tema Este tema principal De Hero of the Disneyland 3 Ay, nostalgia Ok, odio este juego Pero igual la música me encanta Oh, es que es la primera vez Que yo escuché ese tema Y, bueno Después de jugar King of the Disneyland 3 Ah, ok Eso fue genial Había un mono de Stone Ya aquí, eh Genial Creo que el de Fire Es el que no está, ¿verdad? Porque en una parte Necesito Fire Y Stone Juntos Espero no hacerles Perdón Al mismo tiempo Otra vez como lo hice No me escondago Que tenía que venir hasta Tenía que venirme desde Otra idea Con esa cosa Y Agarrarme Crystal Shark Después Creo que sí Corre King of the Disneyland 3 Corre Ahora vida Nice Tú vienes aquí, cabrón Tú vienes aquí A ver Eh No te necesito Así que A ti sí Bueno, aquí A ti sí Tienes estaba Bitch Creo que Sí, sí Aquí es Ok Ok Permítanme Voy a Matar a esos boludos Ajá El jefe Au A ver A ver Te me Quitas El camino Estúpido Eso mismo Y aquí Es donde estaba La habilidad Así que ya Creo que igual Lo voy a mantener Por un rato Uh Sandwich Tengo hambre Maldita sea Fuera de jodas Tengo hambre De nuevo Sí Tengo hambre De nuevo Son las Casi Creo que Cuántas De la tarde Que estoy grabando Esta madre Esta parte Creo que Es la de la Balsa ¿Verdad? Con World D Oh no Esta parte No Debo saltar a tiempo Eh Ok Ya basta Me voy a parar De hacer pendejadas En serio Carajo Pero sí Básicamente La idea es saltar En el momento de codo Para conseguir Un crystal shard Que Este no me acuerdo Si era No Ese no era difícil El que era difícil Era el de después Listo El que era difícil Era el de más tarde Que eso no En el En el planeta 5 Oh no El del planeta 5 Maldita sea Acabo de acordarme De esa wea Y no Gracias Game Theory Shiba Star Is the Earth Frozen up In the future Ok ya Mejor voy a parar Con Game Theory Porque igual Creo que ya es Lo que todo el mundo sabe Hablo de esa historia Menos una vez En su fucking vida Y digo No es un exprés De Kirby 64 Si no hablan De Shiver Star Aunque técnicamente Estamos a como Tres planetas De ello Bueno dos Y sí Ahí tenemos El plus de invisibilidad Que de hecho No me hace falta A ver Lo que me hace falta Ahora mismo es Ah espera 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 Quiero quitarme eso Me hace falta Carter y Bomba Para el próximo nivel Ahora que lo estoy recordando Así que Voy a regresar más rápido A buscar a Sir Kibble ¿Eso es por venir? Ok Genial Ahora sí Vámonos aquí Bueno no con esa Bueno con este ser Este amiguito aquí Espérame tú Nero Pero como No sé si eres Nero Au Ok No importa Voy a ir Voy a hacer damage boost No mi poder Ok Ok No me esperaba En serio que me quitaran Mi poder Eso sí que fue algo muy sucio Aunque bueno Igual Como digo No recuerdo mucho De que me quitaran Los poderes Y amigos Vengan conmigo Eh ya está Creo que eso es todo Por ese nivel Así que ya No nos queda mucho Que explorar Ah sí La parte de los Troncos que se caen Hacia el infierno Y me matan Yay Ok No quería hacer No quería hacer eso Holy Fuck En serio que Que estoy dando mucho asco Hoy jugando O sea ya Hay más asco De lo habitual Nomás no quiero perder Ahora mismo Es lo único que pido Ay Ay Ok Pero sí Espero nomás No matarme Tontamente ahora mismo Eh Fuera de jodas Igual Digo Igual había algo De energía Ahí como se les pudieron Percatarse ¿Cómo? Eh No No te vas a pegar Me estúpido Pronto Bert Esto que le des Se le subieron Esas cosas En serio Como esos Errores gráficos No me dejan Ver que Pero que estoy haciendo Ah Ok Eso es malo Eso es malo Corre Kirby Corre 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 Gracias La tarjeta Está hasta La coño Llega 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 Gracias A ver Entonces No tengo idea Si será Muy raro Si sea A ver Esa animación O lo que sea A ver Voy a buscarme Rápidamente Bomba Porque está El principio Del bosque Del silencio Así que No creo No creo que Ni siquiera Necesaria Hacer un corte Así que Ok Ok Tú A ver Amiguito Poppy Me das esto Muchas Gracias Y ahora Nos vamos De regreso Al Esto A ver Lo que tiene esto Es Dos poderes En especifico Toma Mis shurikens Dije Toma mis shurikens Gracias Ok Aquí necesito Stone Y luego Bueno También Se requiere Stone También después Y creo Que no sé Si voy A regresarme Después Porque A ver Sé que están Stone Y Cutter Después En el nivel Está el pato Kappa Ese Te puedes Morir Toma Y También Muere Bitch Uy Verga Si Pues No tengo mucho Que comentar Este día Estoy grabando Esto Porque Si Nomás Soy Ay Que lindo Un Iba a ser Trampolino No sé Por qué Una Resbaladilla De elefante No sé Por qué Vas a recordar Demasiado A la playa A alguna Gwen Bob Spon Haber Of Bikini Bottom Que Tiene Un control De Atari 2600 Ahí No se jodas Un control De Atari Fuera de jodas Yo creo que lo descubrí Nomás así Descubrí que era uno de Atari 2600 Como hasta Creo que 2015 No No 16 Más o menos Ya no recuerdo Hace años Que no Tocó esta We Que no Jugaba En el 2016 Yo no recuerdo O sea A ver El juego no lo terminó Hace en el 2018 100% Así que Después de tantas veces Que me olvidé Por completo De que Tenía que terminármelo Alguna vez 100% Y creo que Me acabo de perder El primer Crystal Sharp ¿Verdad? O creo que Ah no Tenía que tener bomba Y luego Me tocaba tener que venir A conseguir Cutter Estúpido Bueno Ya me adelanté Así que ¿Qué más da? Ya me adelanté Me adelanté mucho ¿Qué más? Uy Me adelanté mucho ¿Qué más da? ¿Qué más da? Entonces No quiero verte A ver ¿Este es el que ya necesitaba? ¿O me equivoqué? Me equivoqué Ah sí Me equivoqué Completamente Espera Quiero verlo Bien ¿Por qué? O sea A ver Hay una parte En la que yo recuerdo Que necesito Ajá Es aquí Si era aquí Ok Si era aquí entonces Estaba bien O sea No me fijé Nomás por desatento Créanme Ok Ahora me voy a largar De aquí Porque voy a regresar A la otra pantalla A buscar el otro poder Que me falta Voy a buscar entonces Ahí a Cutter Porque ahora necesito Stoney Cutter Para la siguiente Para el siguiente Que se short A ver Tira tu vetra aquí Ya no me sirves Ahora O sea Ahora me hace falta El siguiente En serio Eso que no me gusta Este nivel Fuera de jodas Tengo que estar Dándome toda la media Vuelta Para buscar Un Crystal Shark Que no es necesario O sea Es lo único Que no me gusta El 100% De tener que darme 500 vueltas Para buscar algo Pero No puedo decir Que es un mal juego Por Dios A ver Ah Fuck off En serio Estúpido A ver Intento número 2 Entonces A ver Bitch Gracias Ahora sí Podemos irnos a buscar A Stone Y Irnos a nuestro Merry Way Hasta lo que nos espere Pero sí Es lo único Que no me gusta Del juego Ir a por el 100% Es medio Tedioso A veces Cuando se trata De tener que ir a buscar Otra combinación Otra parte Eso fue hermoso I guess O sea Fuera de jodas A mí nunca me molesta Tener que hacer Backtracking Bueno Me molesta El backtracking Cuando es necesario Porque En específico Requerir habilidades De Otros niveles Es medio estúpido Au Gracias Pronto Bert En serio Serás uno de los peores Sí Pues a veces Es un poco ridículo Y Cansador Eso quiero Quiero ese pastelito De hecho Quiero un pastel Ahora mismo Bonito sea Ay Bestia Loco Sí Ajá Tú Hijo de tú Hay otro Cutter por aquí No 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 Permiso Voy a buscar El otro Cutter Aleluya Oh Fucking hell En serio No puedo creerlo Mucho que me tomo Esta parte Solo por este Pendejo de aquí Vamos Vamos Que me ven Vamos Les digo No creí Que me iba a tomar Tanto por este Pendejo Eh Espe Ajá Ok Acuérdense de esto Porque vamos a tener Que hacerlo Eh Sí Voy a tener Que empezar A hacer La ruleta De quien es El que me va A salir Siempre Y había Aquí también En serio Ay no Es que en serio No quiero hacer Esta parte Es que fuera de jodas No me gusta Esta parte Jejeje Pero bueno Que se va a hacer Ah si sabes Que tú Fuck you Vamos cubo Mi chucho gordo Estúpido Sí Ah no En serio jefe Tocaba el mini jefe En serio No 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 te creo No te creo Ay ya No te Ah bueno Gracias Al menos Me quieres Compensar De alguna Forma Verdad Eh ¿Quieres? Rick su Rick sube Rick sube 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 O sea No No Wey No 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 Ah ¿Por qué? Y Si es Esa es Que necesidad Del Pepito Freak Ah Y tengo que Volver a hacer Este nivel Entero ¿Verdad? Ay los voy a ver Cuando Ay no te creo Ah Y ya Voy a volver A hacer Este nivel Y vamos a hacer El siguiente Y vamos a Terminar Esta madre Por este día No quiero volver a jugar más Kirby 64 Después de esta cosa O sea, creo que no quiero volver a jugar este juego Después de este tremendo failazo Que me acabo de mandar O sea, ya me acuerdo de por qué A veces que a la gente le encanta que llegue a Kirby Sí O sea, ya el poder no me hace falta Ya te puedes ir al carajo O sea, ya cumpliste tu función Lo que sí me da falta es Stone para más adelante Pero eso ya es solitario Stone solitario, o sea, no es más como que O sea, no va a hacerme falta técnicamente Pero, no, 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 no Por favor, Rilly A ver, quiero esto, gracias Espera, no tienes que me Verde una estrella para la vida extra Ok Sí, voy a tener que darme una vuelta entera Hacia eso, así que nos veremos en Sí, nos vamos a ver en un instante Al demonio, voy a tener que volver a hacer Este Crystal Shark del carajo No mames Ok, la acción del día Acuérdate que tienes que estar Lejos del enemigo Y lejos del pozo Cuando está a punto de alcanzarte Ahí está, gracias Ya, me puedo ir de aquí, ¿verdad? For again Ay, thank God En el agua la vida no es muy sobrosa ¿Saben? Ok, vamos a ir al nivel 4 Yo de una vez Aunque sea música buena Así que ya puedo relajarme Pero sí En serio Ese nivel anterior fue un asco Créanme Ay, sí Por si pudieron Percatarse por mi cantidad de estrellas Y demás Sí, me había tomado la muerte Porque Soy estúpido Ah, por Dios Al menos está la música de las ruinas Así que puedo ser feliz Y creo que Esta será la última vez Que la voy a escuchar En este juego Así que Eh Aunque sea Se escucha en un nivel bonito Y adorable Y todo eso Ok, sí ¿Por qué llevo Stone? Esta pregunta que ustedes harán Es porque De hecho es recomendable Que lo tengan para este nivel No porque lo van a necesitar Sino que Les puede facilitar Un par de cosillas Y ese Vez Bomba Me tiene harto ¿Cómo se va a utilizar Ahora dinamita Bajo el agua? Ok Eso fue estúpido Ahora que lo pienso Fuera de jodas ¿Alguien piensa Cómo se va a utilizar Dinamita bajo el agua? Y Como que no sé ¿Causar terrorismo subacuático? ¿Se imaginan lo que pensaron Los peces de nosotros Ahora mismo En ese momento señores? O sea Por Dios A ver Esta hueá Ajá Esta cosa ya la recuerdo Creo que esta era en el Todo para el lado izquierdo Y para arriba Creo Ajá Si no Si la memoria no me está Para allá ¡Ay verga! Si la memoria no me falla En alguna Wow Wow ¡Ajá! Aquí está Bien Sí, al final Estaba lo correcto De hecho ¿Saben qué? Nah Quería hacer La combinación de bomba Y bueno A lo mejor no lo hago Porque ahora me estoy acordando Que estoy necesitando Esta cosa me va a facilitar Demasiado conseguir El último Crystal Shard Créanme Bueno, de hecho ¿Por qué creen Que la traje? Porque Básicamente Soy inmune A las corrientes de aire Oh, de agua Más bien En este caso Au Ok De hecho Contra la corriente Señores Ok Ya está Espera Quiero Eje Esto es lo que quiero hacer De hecho Mejor hubiera hecho Esto ya estaba Ahora que lo pienso bien Alcánzalo Quiere mi Ok Alcánzalo Gracias Listo Segundo Crystal Shard Au Ok Al menos eso fue Mejor de lo que me esperé La verdad Ok Quiero Ahora alcanzo Ahora quiero el tercero Que está hasta el final Mismo casi Sí Sí Por lo que ustedes O sea Ya casi llevo media hora Grabando esta Todo por culpa De ese estúpido Nivel anterior No sé ni cuánto Tomará este episodio No sé ni cuánto Será este episodio Con los cortos Que voy a estar Haciéndole Que os hay que admitirlo Este episodio No fue el mejor Que tuve en todo el playthrough Creo que Hasta ahora es mi peor Episodio Del let's play entero En cuanto a la suerte Que estoy teniendo Más que nada Porque En progreso Al menos Vamos bien todavía Digo Ah ok El mini jefe El pez bomba Este Ok Eso no es estúpido Ok Permiso Voy a Au No Mi poder No lo voy a perder Ante nada Puedes por favor Dios mío Absorbe el poder Kirby Ok Esto es ridículo Esto lo admito Es ridículo En serio No pues gracias No pues gracias En serio Ok No pues gracias Señora En serio Ok Ahora Tírale Ok Eso fue ridículo Lo admito Ok No pero Dude Voy a volver a perder Solo porque es un jefe de agua Verdad Bueno mini jefe de agua Más bien porque el jefe de agua es Espera En serio Ya estoy cansado De enfrentar la corriente Ok Eso es malo Vete para abajo Ok Para abajo no había nada En serio Ok Voy a perder dos vidas En este nivel Maravilloso O sea Maravilloso O sea Maravillosísimo Señores Voy a perder dos vidas En este nivel Porque estoy un estúpido Ay Verga Me olvidaba de esta Podemos por favor Hacer que este nivel Tome menos tiempo Gracias En serio Dejen de hacerme perder Mi tiempo O sea Mi tiempo No es tan valioso Como el de los demás Pero igual es valioso Igual que No me van a malgastar Tanto tiempo Pendejeando Ay Ok Y aquí está el último Crystal Shard Listo 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 Tercer Último Crystal Shard Y nos vamos de aquí Ok Aquí voy Aquí voy Listo Lo terminamos Bien Gracias Ay No quiero volver aquí Jamás Por favor Jamás quiero volver A este ¿Dónde me voy a ir a parar? A la estrella Bueno Que se lo va a hacer Lo siento Kirby Ok Jefes Oh Me parece familiar Esa cosa A ustedes No Pues a mi Si Y pues Quiero conseguir También algo de No 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 Ok Menos mal O sea Solo para poder Desquitarme un poco Con este Maldito nivel Eh Le Le di abajo Coño Le di abajo Juego Por favor Bueno Es hora de desquitarme Contra esta cosa Porque si El jefe es Acro Ah Fuck Espera Ahora que lo pienso Muere 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 Ese salto No Acro no es Willy Pendejo Ven aquí Ok Pendeja No sé que es Acro Precisamente Ahí tienes Oh no Esta panza arriba Acaba de morir Otra vez Porque si Para quien no lo sepa Pues Acro es del Dreamland 3 Precisamente Y ahí se acaba de ir El demonio Adiós Acro ¿Por qué la música Sigue sonando Y por qué Ah es obvio Porque Acro tiene una Segunda fase Y si Era obvio Acro no podía Estar No podría morir Tranquilamente No O sea No podías morir En paz ¿Verdad? No Tenías que seguir Fasenándome la vida Ok Ocean ¿Quieres atinarle? Gracias Atínale Muy bien Ok Ahora te me jodes Acro Y te puedes ir Por mi Te haré ese biche Gracias 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 Ya Adiós Hasta nunca Listo Y ya está Hemos terminado el nivel Ok Eso fue raro Yay Miren Miren Hmm Oh 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 Mamá Vámonos Wow Quédate Cuidado con la Ya sé Señores Lo llamo El idiota del mar Vamos Ay no Este planeta no Y ya está Con eso hemos llegado Al cuarto planeta del juego Que este es Creo que era Neostar Si Neostar Verdad Si Neostar Así que Bueno chicos Yo creo que hasta aquí dejaremos Este Traumático episodio de Kirby 64 Cristo Shards Entonces en el próximo episodio Vamos a continuar con nuestra gran aventura Por el mundo de Kirby Así que ya saben Yo fui el Lucas Y nos veremos en la próxima Así que Hasta luego chicos Adiós Adiós